Hola, ¿qué tal? Soy el Alvaro Altarejos y aquí estoy en otro capítulo de Hobbit, Lego. El Hobbit, Lego, o Lego dos puntos, el Hobbit. Aquí estoy con mi primo Balin. ¿Qué haces? ¿Por qué rompes todo, joder, todo? Pues aquí estoy, en la casa de Bilbo Bolsón, Bilbo Baggins. Pues mira, parece que en cada partida hay cosas de estas de completar. Sí, está guapo. A ver, calla por aquí, que yo he entrado muy rápido. Vamos a ver, voy a romper. Aquí, aquí hay un mumbadero, mumbadeiro. Zanahorias. Estoy asaltando la despensa del señor Bolsón. Y esta cerradura no la voy a poder abrir. Mira, si estiro, sí. Pero ninguno puede estirar, así que... Si pudiese estirar, me diría que cambias esto. Me pondría una Y arriba, diciendo, oye, que tienes un personaje que pueda hacer una acción. Pero como no lo tengo, me voy de ahí también. Y arrimado. A ver, alguien más destructivo. Tengo la espadita. ¿Tres? ¿Dos de tres? ¿Qué me darán? No lo sé. Hola, somos los enanos y venimos a romperte la casa, cabrón. Por vago. Las caras son un... No, no cabemos todos. ¿No? ¿Unos cuantos? Solo once más. Y Gandalf, que tiene que pasar agachándose. Pues sí, habrá que hacer sitio. Espera. Primero voy a romperlo todo un poco. A ver, con esta habilidad se rompe muy bien. A ver. Deja de gritar. Pesado. Mira, una mesa de trabajo. Tengo que construir una mesa más grande. Vale, la izquierda es lo que tengo, la derecha es lo que necesito, vale. Me estoy liando. Me lío mucho yo. Parte roja. Lupa. Piesa de esta. Yo les pongo nombres, eh. Capilote. Palito. Palitruque. Cogedor. T. No lo veo bien. Aquí, mano de robot. Muy bien. Triángulo. Ya estamos, ya cabemos todos. Sí, ya cabemos todos. ¿Más? ¿Hay más? Si, flipate, flipate con el pan. Míralos, Pili y Kiri. Adentro, a comer. Tened cuidado, acabo de mirar las... ¡Chulos! ¡Comida! ¡Comida! Dijo que habría comida, y mucha. ¿Os dijo? ¿Quién lo dijo? ¡Otro mal! ¡Noooo! Quieren comida, les tengo que traer comida, mandan huevos. Usa un árbol como el que tiene... Pili... Este es Pili, ¿no? Pero es Pili, o Kiri. Realmente me gano bien. Bien. ¿Y esto qué es? ¿Nuestra chicha? ¡A que encima les tengo que ir dando la comida! ¡Que os den cabrones! ¿Cómo? ¡Dios! No es tan complicado, eh, Álvaro. ¡A la vez se coge! ¡Ya la X se tira! ¡Vale! ¡A la X se tira! ¡Ahora! ¡Cantela ha tirado por otro lado! ¡Eh! ¡Que esta también tiene espada, eh! ¡Queso! ¡Pues queso! ¡Venga! ¡Y la bebida esa que está ahí! ¡Esta tiene hacha! ¡Y arco! ¡Es el mejor! ¡Y un poco de vida! ¡Venga, ahora cantadme y bailad! ¡Je! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Cómo no! ¡Je, je! ¡Je, je! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí? ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Je, je! ¡Cuando te acostumbras! ¡Je, je! ¡Mi comida! ¡Je digestio! ¡Je digestio! ¡Je digestio! ¡Esto es decir! ¡Es un tío que está iba a obtener SU! Yo no pienso nunca. ¡Eh! ¡GU这 es laplicidad! ¡Eso es la cantidora! ¡Que hacía la semana! ¡Sí, la cual es la hackadreza! ¡Sí, la verdad! ¡Ese falta un peta me atacado! ¡ mention de qué indo opina! Pero, ¿qué hago con mi plato? Teorítame. Estoy fumando de la... Del Xbox. Pues... Me confundo. Siguiente. El plato tiene más de 100 años. Vamos, bailadme. La verdad es que... ¡Ay! Me equivoqué otra vez. ¡Caos! Estoy acostumbrado a que la X se da la X. No la... El cuadrado. Ahora. Mola mucho. Ahora, otra vez. ¡Qué malo! Vamos, empezamos otra vez. La ves y me la conozco. Ahora, la X también. Si le doy muy rápido la X, la pongo la X del mano. Esa es el fácil. El gordito. El bombur. ¿Ves? Bailando. No... No. ¡No! No... Yo no lo hubiera hecho más corto esta parte. Tampoco... ¡Épico, épico, épico! ¿Dónde está? ¡Gandall! ¡Gandall! ¡Bilbo Bolsón! ¡Te presento al líder de nuestra compañía! ¡Zorin! ¡Este es el Hobbit! ¡El ladrón! ¡Decenlo, señor Bolsón! ¿Habéis combatido mucho? ¿Cómo haréis? ¿Y que han dicho los enanos de las Torinas? ¡Está bien con nosotros! Dicen que esta misión es cosa nuestra. ¡Oh! ¿Una aventura? La compañía de nuevo, ¿eh? Lejos, al este, se alza una solitaria cima. La montaña solitaria. Cuando las aves de la hiera Erebor quieran volver, el reino de la bestia llegará a su lucha. ¡Bien! ¡Un dragón! ¡Un dragón! Ahora la gran riqueza de nuestro pueblo se encuentra desprotegida. La puerta principal está cerrada. ¿Pero es ahorita? ¿Pero es ahorita? Puede entrar en la montaña. ¿Y qué se puede? Pero que el local no es del todo cierto. Si hay una llave, habrá una puerta. La respuesta está en algún lugar de este mapa. La tarea que tengo en mente requiere exigirlo. ¿Por eso necesitamos un saqueador? Y uno bueno. Un experto, imagino. Los hobbits son sumamente ágiles. Y si el dragón está acostumbrado al error del enano, el de un hobbit le es del todo desconocido. Por supuesto. No, no es eso. Ponerlo de siempre al resumen de posibles costes, tiempo con lista de numeración, preparativos del sepelio, etc. Preparativos del sepelio. Sepelio. Habrá que firmar. ¿Firmamos? Ah, bueno. Aquí se acaba esta partida. Bilbo Hobbiton. Bilbo. ¿Por qué hay dos bilbos? Gandalf desbloqueado. ¡Bien! Y los de negro se pueden comprar. A ver si hemos conseguido ahora... Ahora no. Suicio. Bueno, cada partida es diferente. Lo que tienes que conseguir. Aquí... Más de la mitad. Lo dudo. Porque no he cogido nada. ¿Ves? Bueno, sí. Un poco más de la mitad. Más acontecimientos. Bien. No sé muy bien qué significa esto. Ahora. Pero bueno. Ahí están. Son puntitos verdes en un mapa. Jeh. Oye. Ya está, ¿no? Vale, venga. Vale, venga. Vuelta. Menos alto. Y... Continúa la historia. Ja. Condenosito flu flu. Firmalo. Ah, ese era su tío abuelo, no sé qué. Que era un guerrero. Sale fuego ahí en el bergamino. Ja, ja. Firma. Mi querido amigo. No he dudado de ti ni por un segundo. Ah, ahora están aquí. Bueno, la historia realmente cambió un poquito, eh. Pero bueno. Uy, llevó a Gandalf. A ver qué puedo hacer. Oh, magia. Eh, vale. Lo primero que quiero buscar. Es el camino. Vale, está por ahí. Y no estaría malo una estatua para guardar, ¿no? Que este capítulo va llegando a su fin ya. Así que... Preciso de una estatua para guardar. Que parece que escasean hoy en día. Voy a seguir el camino. Que tiene que haber una, por huevos. ¡Vamos, Gandalf! ¡Vamos! Por aquí. Te puedes desviar todo de lo que quieras del camino. Incluso ir a otro sitio, si quieres. Este juego te da... Una libertad. Agua es hombre. A ver... ¿Ves? Con este ya puedes destruir objetos mágicos. Con Gandalf. Con Gandalf. El gris. Y aquí se pone. Vale, sí. Aquí necesitaría... Un mayal. ¡Buenos vamos! De Hobbiton. A la aventura. ¡Yuhuu! Gandalf. Gandalf el gris. Gandalf... Gandalf. Todo esto está lleno de cosas que hacer. Cosas que romper. Pero es que si me entretengo... No acabamos... Nunca. Así que voy a ir todo directo que pueda. Mira que hay un pavo. Hubo... Pensaba que lo podía matar. Por aquí se va. ¿Y esto qué es? Que no tengo. Y esto que es también. Desde su pecha... El pájaro de piedra... Observa a sus hijos... Poseen las llaves de la cueva. Pues sí. Habrá que darle a los pájaros. Eh... Hola. Me gustaría... Una estatua para guardar partida. ¿Dónde estás? ¿Quieres hacer un trato? ¿Quieres hacer un trato? A ver qué trato. Pues no, la verdad. Mira, ahí puedes comprar... objetos. Ya estoy en Bri. Brick. Es interesante. Ya... Te mueves así por las ciudades. Y los polecitos que han salido en el juego. Está guapo. Vámonos. La compañía. La compañía. Tras un largo viaje por la comarca... Y más allá... Filbo... Y Gandalfelgris... Este es el mago... Blanco actual. Su aventura estaba a punto de comenzar. Vale. Esperad. Esperad. Que quiero ir. He... He firmado. Todo correcto. Bienvenido señor Bolsón. La compañía. Certorio. Escudo de roble. Bien. Está enfadado ya. Este es Dios. Comida para todos. No, no, no. Esperad. He... ¿Y ahora que comes tú? Ja. Oh. De ahí puedes comer. Ya sabes. Escalad. Vale. Pues... Lo voy a ir dejando por aquí. ¿Vale? Así que ya sabéis. Lo de siempre. Suscribíos. Si os ha gustado. Compartís el vídeo con vuestros amigotes. Y nos vemos en el siguiente capítulo de... Lego. El Hobbit. Hasta luego.